Yo siempre la adoré y siempre la mimé, yo siempre la llené de cariño Yo siempre la cuidé y siempre me esforcé por comprarle su carrito azul Yo siempre madrugué y siempre trabajé, yo siempre regresé temblanito Yo siempre la entregué, la llave de mi amor, yo siempre le entregué el corazón Se desesperaba cuando la besaba, se desesperaba cuando la abrazaba Cuando se desesperaba, se la arrinconaba y cuando me iba siempre me esperaba Se desesperaba cuando la besaba, se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba, se la arrinconaba y cuando me iba siempre me esperaba Yo siempre procuré su felicidad y siempre le pinté su casita Yo nunca imaginé, nunca sospeché que se iría con ese señor Siempre, 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 siempre dije que era María Yo siempre prometí y siempre le cumplí hasta el punto de olvidarme de mí Se desesperaba cuando la abrazaba, se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba, se la arrinconaba y cuando me iba siempre me esperaba Cuando se desesperaba cuando la abrazaba, se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba, se la arrinconaba y cuando me iba siempre me esperaba Yo siempre me esperaba